Y se está moviendo, ¿por qué? Por razones bien llamativas, ¿no? El movimiento en el sector en donde está ocurriendo el funeral. Que a pocos pasos de acá, yo me voy a acercar rápidamente, Carabineros nos ha recomendado alejarnos, es por eso que se pusieron, de hecho, en esa posición. Pero nos vamos a acercar para hacerle un poco la referencia, ¿no? De dónde está ocurriendo el movimiento hasta ahora. Ustedes pueden observar, ¿no? El final de este pasaje, el pasaje del Tucán con Júpiter, ¿no? Estamos hablando de avenida Comuna del Espejo. Ya hay algunos vehículos cruzados que le llaman la atención a Carabineros, algunas personas que están evidentemente rondando el sector, varios vehículos que han dado vuelta. Y inicialmente el grupo COP estaba estacionado acá, al lado de los edificios. Se movieron rápidamente porque recibieron la instrucción de que aquí estaban mucho más vulnerables a propósito de los edificios en altura y en este sector decidieron entonces instalarse. Hay varias patrullas también, los llamados Z, que son estos carros que están patrullando, intentando determinar cuál va a ser el movimiento que van a tener en estas horas de la mañana quienes están en este velorio de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se les ha informado cuál va a ser la ruta hasta el cementerio en la Comuna del Espejo, el cementerio metropolitano. Estamos a solo 600 metros, sin embargo va a haber un contingente de carabineros importante. ¿Por qué? Porque durante la jornada del día domingo en adelante, hasta la noche de ayer justamente, tuvimos disparos de armamento automático. Y para que ustedes se hagan una idea, armamento automático, yo les decía, está prohibido. El armamento semiautomático lo que utiliza es el gas del primer disparo para poner otra bala. El automático, usted jala el gatillo y dispara todas las balas que tiene justamente el cartucho de manera inmediata. En pocos segundos pueden haber una cantidad de disparos increíbles y es justamente eso lo que están viviendo los vecinos de este sector que están atemorizados respecto de lo que va a ocurrir durante esta jornada de las próximas horas y probablemente en los próximos minutos. Sí, Rodrigo, es que precisamente por lo que tú describes, cuatro noches de terror y queremos pasar a revisar para aquellos que se integran a nuestra sintonía esas imágenes, imágenes que por lo demás no solo fueron captadas por los vecinos, sino que por los propios, digamos, participantes de este descaro, de este mostrar armamento como parte de un trofeo de guerra. Pasemos a revisar. Aquí estamos todos, maldito. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que es vivir con esto cuatro noches seguidas? Esta es la realidad que viven muchas personas en nuestro país. Hace mucho rato, hace mucho tiempo, esto no es que ahora, esto no viene ocurriendo en las últimas dos semanas, en el último año, no. Esto viene hace mucho tiempo y lo que ha ocurrido acá y que esto se replica en muchas comunas del país es que simplemente en algún minuto el Estado dejó de intervenir, el Estado dejó de estar presente. Y cuando hablamos de Estado, hablamos de carabineros, hablamos de la policía de investigaciones, hablamos de las autoridades, hablamos de la presencia de ese Estado de derecho que había, que esto no fuera posible. Sí, pero Mirna, a ver, ¿cómo decirlo? Finalmente, carabineros y el último eslabón. Cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de esas personas, porque esto no ocurrió ayer. Esto no pasó una vez, que podría haber sido, comillas por tuito. Esto viene ocurriéndose mucho tiempo y viene pasándose mucho rato. Ha sido paulatino que se ha ido incrementando con el paso de los días, de los meses, de los años, en esos sectores, en los distintos barrios. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque también hay Ministerio del Interior en nuestro país, también hay subsecretarías que están a cargo de esto, también hay Ministerio del Deporte, también hay Ministerio de Salud. Entonces, este trabajo integrado, mancomunado, del que tanto se habla y que pocos resultados se ven en las calles, terminamos finalmente diciendo, ¿cómo carabineros no entran? Pero tampoco se ha hecho más desde los otros sectores. Entonces, ¿también hay responsabilidad ahí o no? Solo aportar ahí, Rodrigo, que, bueno, ellos están tan habituados a esta realidad que, como nos contaba Rodrigo hace muy poco rato, saben todo lo que viene. Claro. Ahora viene el funeral, van a haber también incidentes, y luego viene la fendeta, ¿no? Que también va a generar eventualmente otro tipo de situaciones. Es decir, conoce perfecto el relato de lo que va a pasar. Solo lo conoce perfecto porque es, lamentablemente, lo que tienes que vivir a diario, ¿no, Rodrigo? Así es, lamentablemente lo conocen de memoria. Esto, evidentemente, es algo que no es novedad. Y eso es lo que llama la atención, porque debes hacer novedad. Yo lo repito, voy a ser majadero con esto. Ayer hicimos una extra de noticia por algo que estaba ocurriendo justamente en la Araucanía. Bueno, esto viven los vecinos de Los Espejos, no solamente de Los Espejos. Hay cerca de dos millones de personas que viven situaciones similares, según el estudio, y que finalmente, bueno, la dictadura del narco los acalla de cierta manera. Ahora, explicarle un poco el movimiento que tuvimos recién. Nos pidieron, evidentemente, ponernos a resguardo. La banda de nosotros se puso detrás de Carabineros. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de este movimiento que ocurre. Cada cierto tiempo ingresan vehículos. Ya observábamos que hay algunos que están cruzados en el pasaje. Eso, evidentemente, habla de que algo pudiese llegar a ocurrir. O que al menos están preparando la salida o esperando el carro del cortejo, que va a ser en varias horas más, ¿no? Pero que ya genera el movimiento en la comuna de Los Espejos. Sí, cuatro de la tarde, pero el movimiento hasta ahora, la verdad es que aumentó muchísimo desde el último despacho hasta ahora. Y es por eso que quisimos hacer este quiebre para contarle un poco lo que estaba pasando acá. Contarle a los vecinos también y la tranquilidad para los vecinos del sector, que al menos está en la presencia policial y se prepara al menos un operativo mucho más puenteoso de Carabineros a propósito de este funeral de alto riesgo. ¿Tomamos contacto con cualquier cosa? Sí, Rodríguez. Muy cortito, Rodríguez. Es que ahí detrás tuyo hay un mural. Y ese mural lo hizo Jonathan Seco Sánchez. Son unas alas. Ahí grabamos el spot de la que hicimos todos hace dos años ya. Y esas alas preciosas que hizo este grafitero, artista nacional y todo, tuvimos la oportunidad, estuvimos todo el día grabando ahí y él estuvo trabajando varias jornadas. ¿Qué fue el spot de la que hicimos todos? ¿Sabes qué? La gente estaba tan agradecida por esa obra de arte, la gente se iba a sacar fotos ahí en esas alas. No, pero es que ahí te das cuenta de los detalles y del cariño que tenían las personas. Los vecinos de ahí fueron súper cariñosos con nosotros, con todo el equipo en el que somos todos. O sea, imagínate lo que es grabar un spot, imagínate la cantidad de despliegue, la gente y todo. Y los vecinos, pero fascinados, cariñosos, atentos. Y fue una súper linda obra de arte que hizo este seco grafitero, el seco Sánchez. Y ahí estapó, y todavía luce. Y los niños iban a sacar fotos. Y te juro que cuando lo vi, Rodri, me emocioné, porque de verdad que esas personas no se merecen. Es lo que falta, reconocimiento, dignidad territorial, que es la explicación más macro de algo que, evidentemente tiene que estar hablando de lo que dice Rodri, pero tiene toda la razón la ángela. Abandono, y el abandono hace que otra gente se haga encargo de la identidad del lugar, ¿no? Y ahí, cuando no está el Estado, ¿quién se hace encargo? Los que hoy día creen que pueden ser dueños de aquel barrio cuando llegue al día de la solución. Sí. No, y qué buen punto ese está, Ángeles. Yo de verdad que no sabía en qué momento comentárselo, pero a nosotros también nos llamaba la atención. Porque por dos cosas. Uno, porque esto habla evidentemente de que no estamos hablando de una zona en donde la gente pueda imaginar que no conoce el sector, son todos malos, en buen chile. No, no, no. Eso es una persona que nunca es quimiotizado. Segundo, y segundo, o sea, no es, no es, hay que tener esa claridad, ¿ya? De partida. Y segundo, que aquí al menos nuestro canal ha estado, no solamente para reportar las noticias policiales, sino que además para estar evidentemente con los vecinos mostrando otra cara del mismo sector, a pocas cuadras de lo que está ocurriendo hoy día, con vecinos que quieren salir adelante, que le quieren cambiar la cara evidentemente a su comuna, y este mural habla de eso, y de verdad que nosotros nos enorgulleció cuando lo vimos. Bueno, qué bueno, qué bueno que lo comentaste. No, gracias, Rodri, gracias por mostrarlo también, porque representa, y uno se emociona, ¿no? Porque representa a tantos vecinos que sufren a diario esta situación y qué injusto, qué injusto es. Y mira cómo lo han cuidado ellos mismos. Qué lindo, ahí hay cuidado. Mira, 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 mira. Vecina. ¿Usted es vecina de acá? A la vuelta ahí del Venus. ¿Ya? ¿Y esta bala? Cayó en mi casa en el antes jardín. No puede ser. ¿Cuándo le cayó esto? Anoche, pues. No puede ser. No puede ser. Oiga, ¿y cómo durmió anoche? La respuesta es evidente, pues si le cayó una bala, pero quiero usarla. Con los nietos los tuvimos que bajar, que ellos están en el segundo piso, y ya ellos los bajamos al dormitorio nosotros para que no estuvieran arriba, porque los dormitorios son de materia liviana. Dijeron. ¿Y qué edad tienen? Los niños tienen ocho y doce. ¿Cómo le explicó a ellos? A ellos me imagino que... Puedes explicarle al niño, porque el niño tiene el síndrome de Asperger. Entonces él se desespera. Ahora lo fuimos a dejar al colegio. A la tarde hay que ir a buscarlo, no sé cómo vamos a pasar, porque vivimos donde da vuelta el furgón allá para allá. Ahí vivimos. ¿Cuántos años que vivió acá usted? 50 años. 50 años. Me imagino que los últimos años han sido lo más difícil. Sí, sí. Difícil. Usted me imagino que escuchó la balacera y luego encuentra esto y lo vi en la mañana, ¿no? Claro, en la mañana, como lo levantamos temprano a sacar los autos, y estaba en el... Yo veía que brillaba algo. ¿Se encuentra con este regalito, con este mal regalo? Sí. ¿Esto podría haber caído justamente en el segundo piso de su casa? La otra vez hubo una balacera para... Más lejos, sí, para allá. Y pasó una bala, llegó en el segundo piso. ¿A usted? A mi familia, a mi nuera, que viven en el segundo piso ellos. ¿En el segundo piso? Claro, y cayó a los pies de la cama la otra. ¿Quién dormía en esa cama? Mi nuera con su esposo, pero cayó a los pies de la cama. O sea, por centímetros no le llegó a eso. Sí, sí, así es cuando... ¿Sabe qué? Mire, yo le quiero dar el momento, porque usted tuvo la gentileza de acercarse, para mostrarnos algo que grafica todo esto. Entonces, quiero darle el momento para que usted le pida a la autoridad, o le diga a la autoridad lo que usted le quiera decir. Quiero darles a vos. Que se preocupen un poco más, porque nosotros estamos muy abandonados acá. Usted ve que aquí no hay locomoción, no tenemos nada. Tenemos que salir para allá. Entonces, necesitamos más vigilancia para este lado. Tenemos hartos niños, chicos, por acá, adultos mayores. Nosotros somos adultos. ¿Cómo lo va a hacer hoy día a las 4 de la tarde? ¿Quién sabe que a las 4 de la tarde... A las 4. Ya, un niño, el que tiene el síndrome de Asperger, sale a las 3 y media. ¿Ya? Y las otras salen a las 4 y media, un poco más allá. En el momento... Vamos a tener que quedarnos por allá, no llegar a esa hora con ellos. Vamos a tener que evitar llegar a su casa. Porque, ¿por dónde vamos a llegar? Claro. No tenemos, porque por el otro lado de allá... Claro, por la esquina de allá, ahí donde está todo la esta también. Entonces, ¿por dónde entramos? ¿No le dan ganas de cambiarse de casa? Hasta que no me han dado, pero... Bueno, tengo toda mi familia aquí. 50 años ahí, su madre. Mira, recapitulemos... Recapitulemos un poco lo que me está contando aquí la señora. Yo ni siquiera me atrevo a preguntarle su nombre, porque de repente la gente no quiere comentar su nombre. Pero mira, nos trajo este proyectil que lo encontró en el antejardín de su casa, que puede haber perfectamente caído dentro de su casa, a pesar de los recuerdos que usted ha tomado de bajar a los niños al primer piso. Sí. ¿Cómo durmieron la noche? Me imagino, todos en las mismas camas, asustados por los disparos. No, yo tengo un sofá cama en mi dormitorio y lo abro para que ellos se quedaran ahí. Sí, porque yo le dije a mi hijo y a mi nuera que los niños no los iba a dejar dormir arriba, porque el dormitorio está para acá, entonces sí, para, está a la entrada. No puede ser. Ahí es. Ahora, ¿cree que con este contingente policial que tenemos puede estar un poco más tranquila la jornada? Ahora, está tranquilo ahora. Está tranquilo todo esto ahora. Pero fue anoche y ante noche. Fueron las dos noches. Disparos, afuartificiales. Y de todo. ¿Usted podría atreverse a contar cuántos disparos fue? No, no, es que de los nervios uno no. Y perdió la cuenta, me imagino. Claro, no se pierde, sí, es que a distintas horas. Así que, mano. ¿Por qué decidió, disculpe que le pregunte, pero por qué decidió acercarse y mostrarnos esta hora? Para mostrarle la bala, para que vean lo que es. Sí, yo dije que se la voy a dar a un reportero que la guarde de recuerdo, es para que la quiero usar. Mal recuerdo para usted. Claro. ¿Ves? Esa es para que vea, sí. Mis hermanos están todos llamando de distintas partes, que tengamos cuidado, que nos encendemos. Porque va a estar más o menos esto hoy día. No puede ser. Señor, no sé si lo puedo interromper un segundito. ¿Sí? Usted, bueno, los mismos 50 años viviendo acá, me imagino ya que nos cuota hasta de resignación de esto que ocurre de manera tan impune, ¿no? Claro. Estamos desesperados aquí con esta situación. Así que no se haya que hacer. Bueno, al nuevo gobierno yo creo que hay que pedirle de que sea más estricto con... La mano dura. Ah, más mano dura. Este lado es tranquilo, sí, este lado es tranquilo. Mire, yo hacía una referencia que me imagino que usted también reflexionó sobre eso. Ayer hicimos una extra de noticia por disparos al aire que ocurrieron en la Araucanía, que evidentemente es muy grave. Pero yo decía, aquí los vecinos de Los Pescos viven esto prácticamente de manera cotidiana. Y no pasa nada. Me imagino que usted reflexionó algo similar. No, para ahora hemos tenido harta vigilancia. Ahora anda... Harta vigilancia. Mire, pues, ahí se ve. Sí, claro, bueno, tenemos... Ya tenemos harta hora, pero después ya... ¿Después de hoy, dice usted? Claro, ya después. Cuesta que paso. Y cuando se vaya, me imagino que usted ahí se guarda nomás en la casa, como si se muestran. Sí, no, menos salir para estos lados ahora, hoy día menos para acá. Nada, nosotros ahí ya quedamos en la casa. Esa es la vida de nosotros. Exacto. Esa es la vida de nosotros. Le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo, porque esto es súper gráfico. Sí. Chicos, esto es súper gráfico de lo que estábamos comentando, ¿no? Que hay vecinos de buen vivir, que evidentemente lo que quieren es vivir tranquilos en sus casas. Y aquí la señora, cuyo nombre no me va a revelar evidentemente, pero recibe esto en el antejardín de su casa. Y la respuesta es, así nos toca vivir. Esa es la vida de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué esa resignación? Y agrega, Rodrigo, el abandono. Esa es la vida de nosotros. ¿Por qué? No, y agrega, estamos abandonados. Estamos a 9,5 kilómetros, sí, y 9,5 kilómetros de la moneda. Impresionante. Y esta señora tiene la valentía, porque eso hay que decirlo también, tiene la valentía de acercarse a nosotros en vivo y mostrarnos esta bala. Yo de verdad, yo no sé si es que este tipo de situaciones no nos llaman la atención y no nos indignan, y no corresponde para un extra de prensa. Yo no sé qué es lo que tienen que vivir los vecinos de Los Espejos. Pero entendemos que está la alcaldesa también al teléfono, entonces me gustaría que usted... Sí, es que Mirna, dame un segundito, Mirna. Es que me gustaría darle justamente la vecina, la voz a la vecina, para que le pregunte a la alcaldesa, o no sé, cuál es su cuestionamiento, su comentario a la alcaldesa que le traemos al teléfono y le pueda responder. Bueno, es lo mismo, que no se olviden que nosotros vivimos al final aquí, de Ferrocarril, con Vespucio. ¿Qué le debería hacer? Más vigilancia. ¿Qué le preguntaría usted a la alcaldesa? No, sabe que no. Tantas cosas que hay que preguntar. ¿Qué va a pasar con todo esto ahora? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a seguir ocurriendo esto? Bueno, veamos qué respuesta tiene la autoridad, de cierta manera. No sé, si quiere, usted se puede estacionar bien, ¿no? Mi nuera me está esperando en la casa. No se preocupe. No se preocupe. Vaya nomás, oiga, de verdad, la agradezco muchísimo, porque su testimonio es sumamente gráfico de lo que estábamos hablando, y además muy valiente, de verdad, en serio. Yo creo que tenemos que hablar de esto con la alcaldesa, y tenemos que también tomar sus datos para que tengamos contacto, ¿le parece? Para que sepamos un poco cómo está. Sí, no se preocupe. Ahí nosotros vamos a conversar, no se preocupe. Vaya nomás, avance, yo sé dónde ubicarla. Ya, ya, cuídese, muchas gracias. Gracias. Mira. Sí, pues, no, pues ahí está la... La alcaldesa, evidentemente, no tiene tantas retribuciones como el Ministerio del Interior, pero, bueno, me gustaría también escuchar qué es lo que opina la autoridad local. Vamos a preguntarle, Rodrigo, precisamente, la alcaldesa Javiera Reyes ha hecho un alto... García. Perdón, García ha hecho un alto en las actividades que está realizando y ha tenido la amabilidad de tomar contacto con nosotros. Alcaldesa, muy buenos días. Bueno, ¿qué le parece, no?, lo que ha vivido su comuna en este sector en particular. Javiera Reyes. Sí, bueno, primero que todo, buenos días, agradecerles el contacto, estaba escuchando lo que señalaba la vecina y, bueno, nosotros llevamos dos noches en vela en la comuna del Espejo. Yo creo que es verdad lo que comenta la vecina de que estamos abandonados, si bien buscamos, obviamente, generar un camino distinto a propósito del cambio de gobierno. Yo misma estuve hace un par de semanas en el sector de Júpiter con Vespucio y, por supuesto, es un sector donde se pueden, y esperamos hacer, intervenciones en términos físicos, de luminarias, de más áreas verdes que, sin duda, son importantes. Pero nos parece importante también atenderlo urgente. Y en eso comentarles, nosotros hemos estado recibiendo denuncias de vecinos que han llegado al municipio, vecinos que les han llegado balas locas, que son muchísimos. Y los invitamos también por esta vía a que se puedan acercar. Hemos también registrado balas a más de dos kilómetros del lugar, como es la octava compañía de bomberos de la comuna de los Espejos, que queda en Panamericana con Salvador Allende. Hemos abierto también nuestras puertas de municipio para aquellos vecinos que se atreven a denunciar, porque esto es una realidad de lo que pensaba la vecina. Hay vecinos que no se atreven a denunciar. No, claramente, claramente, porque hay mucho temor de por medio. Alcaldesa, ¿cómo está? Les saluda Ángeles Araya desde el estudio. Hola Ángeles. Hola. Quisiera preguntarle precisamente por esas denuncias. ¿Qué es lo que consiguen las personas o cuál es la confianza que le podemos dar a los habitantes de los Espejos para que hagan esa denuncia? ¿Y qué puede hacer el municipio cuando las tenga todas? Lo que nosotros estamos haciendo es dos cosas. Lo primero es recibirlas nosotros. Si el vecino o la vecina tiene miedo de hacer la denuncia, nosotros como municipio estamos dispuestos a que la denuncia pueda ser hecha a título de la municipalidad, de la Defensaría Comunal, y si eso también es motivo de más certeza de la misma alcaldesa que les habla. Y en ese plano me gustaría también visibilizar otro tipo de situaciones, porque estas situaciones que han ocurrido durante estos dos días nos tiene con las clases suspendidas. De hecho, este velorio se registra a unos 300 metros de un establecimiento internacional. Pero no le puedo creer. No le puedo creer. ¿El niño no está enllendo del policía? Impresionante. De esos sectores no, la suspendimos, porque obviamente no nos parece tener que suspender. No, claro. Pero, alcaldesa, le pido un favor, es que pongámonos, usted está viviendo, usted no lleva tanto tiempo en esta alcaldía, ¿no? Pero entender lo siguiente, porque a veces nosotros empezamos, Ángeles, Mauricio, a naturalizar esto como que es parte del paisaje. Yo pregunto, si en otra comuna del país, un colegio o una zona no pueden ir al colegio los niños, ¿por qué hay un funeral? O sea, ¿un funeral es capaz de paralizar las actividades normales? Eso nos habla de algo tremendamente complejo, peligroso incluso. Es tremendo. ¿O no, alcaldesa? Es tremendo. Ahora, yo, esa decisión la tomamos en conjunto con la comunidad educativa porque se entiende el miedo. Y yo creo que no podemos permitirnos que pueda llegar a arriesgarse la vida de un niño, de una niña, o de algún trabajador de la propia comunidad educativa de la escuela. Entonces, es una decisión dolorosa, pero es una decisión que hacemos porque sentimos que el Estado, en este caso, representado en este gobierno local, tiene la responsabilidad de cuidar a los vecinos, a las vecinas y sobre todo a los niños. Entonces, por supuesto, esto es una situación terrible. Yo, hoy día, muy temprano, en la mañana, escuchaba también a algunos miembros que pertenecían al ex gobierno, quienes hoy día son oposición, de cómo se referían a la situación de la Araucanía, que por supuesto es muy lamentable. Yo no quisiera justificar ningún tipo de situación. Ahora, en lo que respecta a la Comuna del Espejo, bueno, aquí usted vi que pasaron los videos. Y esos videos muestran también la gravedad de una situación que es funda. Y que tampoco podemos esperar que en tres días un nuevo gobierno se resuelva. Ahora, sí me gustaría también decir, nosotros hemos estado coordinando con Carabineros, con la COP, con GOPE, con los ministerios, con la Subsecretaría del Interior, también con la Jefa de Seguridad Pública, Carolina Garrido. Y en ese plano, ellos también nos han comprometido y expresado su apoyo en medidas de corto, mediano y largo plazo. Y yo creo que eso también es importante de resaltarlo, porque finalmente, si bien la situación que hemos estado viviendo hace estas últimas dos noches es muy compleja y es dolorosa, y nos parece importantísimo de que se visibilice, nos parece también importante que entendamos que este problema es un problema que también tiene dimensiones mucho más estructurales. En ese plano, que podamos vivir y también dormir en paz. Exactamente. Alcaldesa, ¿cómo está la salud, Mauricio Júrgens? Precisamente de eso quería hablar, porque evidentemente el tema de la seguridad es lo primero, es lo urgente, la decisión, coordinar más policía, más control, más seguridad. Pero hay también temas de fondo. Por ejemplo, en la misma vecina que usted vio, que nos entregó esa bala, que yo creo que nos puede ver nada más, nos puede ver que es uno más simbólico hoy día, que es decir, ahí tienen una bala a mi antejardín, mis nietos que tuvieron que dormir en el primer piso. En el sofá cama. Ya han llegado muchos casos al policía. Ya ha pasado antes, yo sé, usted, o sea, convengamos, ¿no? Esto que le sorprenda a Chile, digamos, para usted es lamentablemente más de cada día. Pero la pregunta tiene que ver también, ¿cómo hacen ustedes, con lo poco que tienen, para poder responder a otro tipo de preguntas? Por ejemplo, ella decía, tenemos que trasladarnos muy lejos, estamos a contramano de todo, hay problemas de luz, hay áreas verdes, bueno, hablemos de todo lo que significa también la dignidad o la indignidad territorial en este caso. La locomoción. Quiero que puedan hacer ustedes, con lo poco que tienen, para poder atender esas otras cosas que también dan cuenta del origen de todo esto, porque en el fondo aquí hay abandono. Y en el abandono, ¿quién entra? Los que pueden tener un poder más inmediato, ellos. Sí, mira, en ese plano, primero comentarte, aquí este problema de fondo, nosotros también presentamos nuestra iniciativa popular de norma, en la convención que se llama Justicia Territorial, que busca abordar lo que precisamente señala Mauricio. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos listo, le faltan unos detalles, el proyecto que busca cambiar la luminaria de todas las comunas, eso es importante. Aquí en la comuna de Los Pejos, si ustedes vienen de noche, se van a dar cuenta de que nuestros focos, nuestras luminarias son de esas luminarias amarillas. Y eso, evidentemente, también es un tremendo foco de inseguridad, que nos parece importante, y en eso también hemos recibido el apoyo a poder agilizar todos los detalles técnicos que quedan por parte del propio gobierno. Hemos también, por otro lado, y estamos preparando un plan de intervención más integral. Yo creo que hoy día, por supuesto, hay un tema de dotación de carabineros, que también, inclusive, con los mismos carabineros estamos buscando trabajar, porque finalmente, también, claro, los vecinos, que los entiendo, se quejan de que se demoran mucho tiempo en llevar. Ahora, evidentemente, si ellos son muy pocos, tampoco pueden dejar otro procedimiento en el que están trabajando para ir al llamado del otro vecino. Entonces, ahí también hay un tema que nos parece que es importante. Ahora, este plan integral debe también incorporar medidas que sean de prevención, pero también de sanación. A mí me gustaría mucho que aquí en la comuna de Los Pejos, y creo que están las disposiciones del gobierno también en poder trabajar en eso, en que pudiéramos tener, por ejemplo, un centro de rehabilitación en la comuna. Esas son medidas que no existen. Exactamente. Alcaldesa Javiera Reyes, nos quedamos con todo lo que aquí se ha comentado, la impotencia de los vecinos, el abandono que sienten, la necesidad de ser protegidos, de que los niños puedan dormir tranquilos en sus camas, por favor. Que no tengamos que estar bajando a los niños al primer piso, porque les puede llegar una bala que ha ocurrido, además. Las escuelas debieran ser un lobo. Exacto. Alcaldesa, necesitamos, sabemos que usted está con otras actividades, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros, y a propósito del mismo tema, usted tiene que continuar entonces ahí, con esta reunión de Consejo Comunal, ¿no? para poder tomar cartas en este asunto y poder ir en ayuda precisamente de este clamor de los vecinos. La dejamos, alcaldesa. Rodrigo, ahí estamos entonces también contigo en esa zona, con esa bala que tienes en tu poder de esta familia que... Y con esta muestra. Exacto. Con esta muestra, claro. Así es. Rodrigo. De 9 milímetros. 9 milímetros. Un arma, una munición totalmente letal y mal percutada. Esto habla o de un armamento hechizo o de mal mantenimiento del arma. La verdad es que pueden haber varias razones, ¿no? Esto cayó en el antejardín. Bueno, ahí su consigna política también que aprovechó de hacer el vecino. Pero esto cayó en el antejardín. Sin duda. De una vecina de acá, ¿no? Así es. Hay muchos que están atemorizados. Necesitan, necesitan, con la misma urgencia que en el sur. Tal cual. También hay mayor protección. Absolutamente. El gran tema que además reclama la ciudadanía, primero encabezando todas las encuestas, el tema de la seguridad. Gracias, Rodrigo, también. Pero tenemos más en Infórmate en tu día.